¡Ya! ¡Oscuro! ¡Otro de esos! ¡Otro de esos! ¡Presente! ¡Siloé! ¡De Suiza! ¡¿Qué es eso?! ¡Muy bien! Bueno seguimos en esta patrónada por la memoria de Siloé Hoy por la gente que está llegando aquí a la estrella de Siloé en esta hermosa comarca a estas horas de la tarde y vamos hacia allá hacia esa parte del mirador vamos a subir hacia esa parte del tanque desde la unidad de Siloéca en Colombia ya pues se alistan los jugadores para la recocha del barbie hoy miércoles 14 de septiembre a tu barco que también se vincula tu barco quiere vincularse al tour también tu barco esto es lo que he necesitado hablar con él bueno ya le vamos a ir contando otra vez mañana puede venir a las 6 de la tarde a una reunión si 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 si